Iniciaron con gran colorido sabor y fervor las tradicionales peregrinaciones guadalupanas este 1 de diciembre. 30 procesiones tomaron las calles del centro y la colonia Merano Zapata con sus carros alegóricos, música, danzas, trajes típicos, flores y velas. Una muy esperada es la de las familias del viejo Vallarta, donde los apellidos de los primeros pobladores se destacan. Representaron al más antiguo oficio del lugar como es el pescador, con su remo al hombro. Portaron con orgullo los estandartes de la ciudad, el del Sagrado Corazón y de la Virgen de Guadalupe. Al llegar al templo, la cantante Chela Ortiz interpretó unas alabanzas. Posteriormente, la señora Chala Lepe Marcelo recordó el momento histórico cuando en 1945 la pintura que se venera en Puerto Vallarta fue llevada a la Basílica del Tepeyac para ser retocada con el milagroso Ayate de Juan Diego, donde la Virgen dejó su imagen. Como es costumbre, también abrió estas fiestas el personal del Hotel Playa Los Arcos. En silla de ruedas iba al frente su propietario, Enrique Caroders. También mucho llamó la atención la procesión de la escuela primaria Héroes de la Patria, cuyos niños prepararon una danza prehispánica. El Grupo de Movimiento de Renovación Carismática Católica y la UNIVA participaron con gran ambiente. Estos últimos acompañados por un grupo musical. También se hicieron presentes el Colegio de Abogados, el Hotel Pelícanos, Restaurante Rinconcito Poblano, entre otros. Cerrando la noche el Hotel Vidanta, con un gran contingente y la representación de la aparición de la Virgen Morena en enorme carro alegórico. El olor a antojitos es muy agradable en el centro de la ciudad. Familias bayardenses ofrecen en este escenario sabrosos platillos mexicanos, así como frituras, elotes, cacahuates, tuba, café y otras delicias para el paladar, convirtiendo esta fiesta en un atractivo para todos los sentidos. Con el Eseo Cruz en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.